Esta visita a San Luis por parte de CAME Joven Nacional, la idea era tomar contacto con las autoridades, vincularnos, conocer qué están haciendo a nivel sector jóvenes empresarios, emprendedores, comentarles qué estamos haciendo nosotros, poder articular juntos. Vemos con muy buenos ojos que se están desarrollando algunas propuestas para poder aliviar la crisis que está viviendo desde el año pasado el sector PYME, en lo impositivo, en lo laboral, en lo financiero. Nos comentaron algunas líneas de crédito, algunas ayudas para el sector privado que creemos que van a ser útiles para esta coyuntura tan difícil. Y bueno, la verdad que el compromiso de poder seguir en conjunto dando soluciones a los jóvenes empresarios de San Luis y del país. Resaltar la figura de la Cámara de Comercio de San Luis, que es la que articuló la reunión. Y bueno, lógicamente la predisposición de los funcionarios y del ministro, lógicamente como para poder establecer estos ámbitos de diálogo tan necesarios en estos momentos, en los cuales necesitamos ver puntos de encuentro más que diferencias, debatir, hablar y bueno, de esta forma poder impulsar el desarrollo del ecosistema PYME y el entramado productivo de San Luis y del país. Gracias.